Cuando hablamos de mi primera computadora gamer, muchas personas quizá hagan referencia a una de reciente pero súper reciente tecnología. Por ejemplo, que tengo una gran cantidad de memoria de video, memoria RAM, un disco duro súper pero súper rápido, que en el mejor de los casos puede ser un SSD, entre muchas otras características más. Pero, siendo honestos, cada quien pudo haber disfrutado de su primera computadora gamer de diferente manera. Por ejemplo, ¿qué les parece si les digo que esta no solamente fue mi primera computadora gamer, sino que también fue la de muchos? Pero, ¿qué tenía? ¿Por qué aún existe? Aquí se los voy a responder en lo que resta de este video. Revisemos un poquito la parte posterior. Tengo una rejilla que sirve en algo para que entre ventilación. A pesar de que muy rara vez se sobrecalentaban estas máquinas. Quiero mostrarles algo muy pero muy interesante a todos ustedes. Saquemos el candado del Scalifo Channel. Y para que simplemente ustedes vean de cuándo data esta maquinita, vamos a tratar de enfocar la etiqueta que está hacia un lado. Dice Comodoro, modelo Amiga 1200. Ahí está un número de ID. Made in Filipinas. Y esos dos números que están abajo. Que no se enfoca muy bien, que digamos, pero uno de ellos dice 1984. 1984. Estamos hablando de una máquina recontra retro. Pero, ¿sirve aún? Sí, sí sirve. Y yo lo he utilizado en muchas ocasiones para algunos videos. Es un poco complicado el manejo y la distribución de los cables. Pero se puede. Se puede hacer y un excelente trabajo. Principalmente se lo utiliza como titulador. Aquí tengo una tapita que viene a ser un compartimento especial. La máquina en sí viene apenas con 2 MB de memoria de video. ¿Te das en cuenta lo que son 2 MB de memoria de video? La verdad es que es algo irresorio. ¿Qué hago con 2 MB? Si ahora todo el mundo cuando recibe una laptop con 1 GB de memoria de video se queja. Dicen, esa tontera no vale. Se me cuelgan los juegos. Pero aquí con 2 MB funcionaba. Y perfectamente bien. En este pequeño espacio que lo están viendo nosotros teníamos la posibilidad de meter, agregar, insertar una tarjeta gráfica como esta. ¿Qué tiene esta tarjeta gráfica? Bueno, yo tuve dos que eran recontra aceleradas. Y se las voy a mostrar en este momento. Este acelerador que están viendo es un Apolo 68060. Aquí solamente dice 60. Trabajaba a 55 Hz creo, si no me equivoco. Bueno, algo así. Este es un módulo de memoria. Aquí tengo el puerto y los pines para que haga contacto en ese espacio. Este es el procesador. Este, si no me equivoco, es el coprocesador que venía a ser un chip FPU. Esta cosita de aquí es lo que configura al reloj y la frecuencia de trabajo. Los jumpers, vuelta, es para configurar el tamaño de la memoria RAM. Esta es memoria RAM que nosotros podíamos llegar a ampliar. Si no me equivoco, esta tableta apenas es de 32 MB, que era bastante. Era muy similar a esta, o bueno, como esta. Si no me equivoco, la que están viendo ahora es de 64 MB, que era una bestialidad, la verdad. Habían algunos aceleradores que tenían los pines acá también, entonces se podía colocar dos de 64. Una de este lado, la otra del otro lado, que sumaban 128 MB. Pero aún así, con los tiempos actuales, ustedes dirán, 128 MB no es nada, es irrisorio. Pero eso funcionaba. Este acelerador gráfico, específicamente este, el 060, tuvo una avería. Por un corte de luz, se fue, vino la luz, se fue, vino la luz. Aquí en mi país eso es pan de todos los días y lastimosamente los equipos sufren los efectos. Y se quemó, se dañó. Si yo lo conecto y quiero prender la computadora, va a aparecer un pequeño flash en las luces del power y en el monitor, así que no va a salir nada. Debido a que yo trabajo con este tipo de accesorios, tuve que obligatoriamente mandarme a traer otro, que era un poquito más barato, pero que igual funcionaba perfectamente bien. Es este. La forma es, básicamente, lo mismo. Aquí tengo la tableta de memoria, que espero puedan leer ustedes justamente lo que dice ahí. Dice, si no me equivoco, 64 MB. Aquí tengo el procesador. Aquí está el coprocesador gráfico, la pila y nada más. Este modelo es un 030. Es un Blizzard 030. O 1230, que dicen algunas personas. Está justamente aquí, con la cajita, porque la mandé a traer de Estados Unidos. Y las especificaciones están de este lado. Tener una de esas máquinas era realmente costoso. Solo para que tengan una ligera idea. Este acelerador puede llegar a costar aproximadamente unos 400 dólares. En la marca más económica o barata que puedan encontrar. Este otro acelerador, el 060, que ya no hay en stock, ni en disponibilidad, porque es demasiado costoso. Llegaba a tener un valor de 800 o 900 dólares. Pero, ¿para qué tanto? ¿Por qué se invertía tanto en esto? Pues, simplemente, estos aceleradores gráficos ayudaban a las personas que hacían animación gráfica tridimensional. Es bien conocido por todos que un segundo de animación, es decir, 30 cuadros, llegaba a tener un costo altísimo hace mucho tiempo atrás. Así que, obviamente, compensaba el costo. Bueno, ya que he sacado el acelerador gráfico, voy a guardarlo por un momento en su respectiva cajita para disponerme a desarmar la maquinita. El video iba a ser de dos partes, pero creo que se va a extender un poco más. Vamos a esta tercera parte. ¿Qué vamos a hacer en esta tercera parte? Simplemente a desarmar la máquina. Espero encontrarme con algunos pequeños detalles que hace mucho tiempo atrás los vi y que yo configure manualmente. ¿Por qué tengo tornillos aquí afuera? Porque la carcasa de tanto trabajar, porque esta máquina sí que trabajó, ya se llegó a dañar y hubo que adaptar unos cuantos tornillitos. Bueno, resultó un poco difícil desarmar esta cosa, pero bueno, lo he hecho. Aquí vamos a ver determinado número de aspectos. Esta máquina fue actualizada en cuanto a la distribución del hardware, así que van a ver unas cuantas diferencias que la mayoría de Amigas 1200 no lo tienen. En primer lugar, aquí tengo un pequeño conector. Saquemos el teclado por un lado, este conector por acá, para liberar un poco el espacio y hacer más fácil la explicación. Estos focos de aquí son los que les había explicado anteriormente. Vienen con este terminal que a su vez viene acá, al espacio de la placa madre. Y son focos indicadores. El teclado, bueno, tiene un flex, como la mayoría de los teclados, está conectado para acá. No lo voy a sacar en este momento, así se sale, no importa. Aquí está el floppy disk. Si ustedes alguna vez vieron una máquina PC antigua, van a ver que tiene la misma apariencia, el mismo tipo de puerto, tanto el de poder como para el de datos. La diferencia está acá. Voy a tratar de hacer un acercamiento para que lo puedan ver. Estas máquinas utilizaban los discos duros de 2.5 pulgadas, de forma nativa, que tenía un cable pequeño, que era ID, y se conectaba para acá. En ese tiempo no habían discos SSD, pero sí algo que se parecía. Viene a ser una tarjeta digital algo, no estoy muy seguro. Son unas tarjetas especiales que generalmente se las utilizaba en antiguas cámaras de foto y que tenía una buena grabación de datos en cuanto a la velocidad. Yo adquirí esta cosita con, obviamente, el pequeño adaptador. Había que comprar el adaptador si queríamos utilizar este tipo de memorias que reemplacen al disco duro. Y básicamente puedo decir que la máquina se adelantó un poquito a lo que ahora tenemos. Tenemos discos SSD. Esto vendría a representar algo así, como un SSD pequeño. Así que la máquina realmente es magnífica. Aquí está el conector. Había un soporte que entraba aquí. Están justamente unos pequeños agujeros, bueno, no lo pueden ver ustedes, en donde entraba el disco duro. Esto se acopla fácil aquí, pero hay que tener mucho cuidado por si acaso los pines vayamos a meterlos mal. Y así es como funcionaba. De todos modos, yo creo que esta pequeña explicación que les he querido dar a ustedes es para tratar de decirles qué es lo que teníamos antes. Que era algo realmente magnífico a la hora de trabajar y entretenernos también. Claro, obviamente, estas máquinas han quedado en desuso, pero coleccionistas todavía las siguen comprando y vendiendo en eBay. Hay una gran cantidad de ellos. Y con esta pequeña máquina aquí destripada, me despido, amigos, siempre deseándoles lo mejor y agradeciéndoles por estar aquí en el canal. Nos vemos en una próxima. Denle un pequeño like al video. Si les gustó, si no les gustó, no importa. Algún rato les gustará cuando vean algunas cosas interesantes a futuro en distintas tiendas. Nos vemos en el próximo video, mis queridos amigos. ¡Suscríbete al canal!